Yo te estupico para engrandecer el nombre de Dios. Hace más de un año el Señor por medio de su santa profecía me anunciaba que vendrían tiempos difíciles, que permitiría vivir experiencias duras. El Señor me prometía que Él estaría conmigo, que lograra y le recordara de sus promesas y lo más importante creyera en Él que Él daría la victoria. Llegó la pandemia y nuestra situación económica era bastante difícil. Mi esposo se quedó sin trabajo. Tuve que cerrar mi negocio y no teníamos entrada de dinero, pero el Señor se manifestaba cada día y nos daba lo suficiente, los alimentos y el dinero para las obligaciones. Por este mismo tiempo empecé a presentar quebrantos de salud. Me daban unos dolores de cabeza muy fuertes, me desvanecía cada nada, sufría de sangrados nasales. Llegué a presentar convulsiones repentinas, pérdida de memoria, pérdida de visión y audición de mi lado derecho. Acudí a la ciencia médica y me ordenaron unos exámenes acompañados de una resonancia. Y finalmente una oncoloneurocirujana leyó mis exámenes. Me diagnosticó gliomas cerebrales de cuarto grado. Es un cáncer muy agresivo que se había expandido muy rápidamente en mi cerebro. Inicí un tratamiento con quimioterapias por varios ciclos con el fin de detener el crecimiento y reducir las células cancerosas. Al final de este tratamiento me ordenaron una nueva resonancia para ver qué tanto había disminuido y asimismo tramitar mi traslado a una clínica en otro departamento. En las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa, cada vez que ella oraba por los enfermos, yo le pedía a Dios que nos escuchara, que tuviera misericordia de mí. Le oraba en detalle, le contaba que me sentía muy agotada, le recordaba de sus promesas, le pedía que me diera vida, le decía que quería ver crecer a mi pequeña de cuatro años, le recordaba que años atrás él me la había regalado, le decía que quería servirle, le imploraba que me sanara, que sabía de otros pacientes que sobrevivían a esta enfermedad con muchas dificultades físicas. La especialista esperaba los resultados de la nueva resonancia para agilizar el traslado, yo le oraba al señor, le pedía que no quería viajar tan lejos, dejando sola a mi pequeña, que en aquel lugar no conocíamos a nadie, yo no contaba con recursos para sostenimiento en aquel sitio. Cuando ya estaba todo listo para el traslado, la especialista se comunicó y nos informó que la nueva resonancia arrojaba un resultado extraordinario, que no tenía una explicación médica, que el medicamento en teoría debía haber reducido un 45% de las células cancerosas, pero después de analizar las nuevas placas, no sólo podía ver que había detenido el crecimiento, sino que lo había eliminado el 100%, que estaba completamente sana y sin ninguna dificultad física. El señor nuestro Dios había sorprendido a la ciencia, a nosotros, a toda mi familia, con esta manifestación de grandeza, sin ninguna duda la doctora le daba crédito a nuestro Dios, la doctora nos contaba que ella por su profesión era muy apática a las cosas de Dios, que sólo creía en la ciencia y en la medicina, olvidando que Dios es quien da la sabiduría y quien le había permitido sus éxitos a lo largo de su vida, le daba gracias a Dios por haber permitido ver esta manifestación tan maravillosa, como a través de una paciente que cada día le demostraba su firmeza en Dios, le había cambiado el corazón, que reconocía que Dios es quien tiene la potestad sobre nosotros. Yo por mi parte le doy gracias a Dios por haberme sanado y puedo declarar que he visto su palabra cumplida, que estoy sana por misericordia de un Dios vivo y de poder. Testifico para engrandecer y exaltar a mi Dios y bendecir su santo nombre, que en profecías anteriores el Señor me decía que vería un prodigio, que sería un prodigio lo que Él haría en mi cuerpo, que Él conocía el temor que yo sentía para acudir al médico, pero que Él era mi especialista, mi médico y siempre escuchaba mi oración. El día 13 de agosto conocí que tenía resultado positivo de la prueba COVID-19. Al acudir a la clínica de urgencia por los síntomas tan delicados que presenté, el médico me notificó que había desarrollado una neumonía, por lo que estuve cuatro días hospitalizada y el tratamiento no tuvo efecto alguno, por lo que me tienen que ingresar a la UCI donde duré entubada siete días y donde mi diagnóstico siempre fue estable a pesar de tener enfermedades de riesgo muy delicadas. Al séptimo día, mi cuerpo expulsa el ventilador, pero el enemigo continuó acechando mi vida y es así como por la sedación, sufro una caída que tiene como consecuencia un sangrado entre el cráneo y el cerebro. El médico notifica a mi familia indicando que se debía esperar 24 horas para ver que el sangrado no aumentara o en caso contrario se debía realizar una cirugía. Para la gloria y honra de nuestro padre celestial, el señor no permitió ningún daño cerebral. Resalto el amor y el consuelo del señor en esta experiencia tan dura y difícil, dándome experiencias espirituales. Veía una sombra que me perseguía y el señor me protegía y la sombra de inmediato desaparecía. En otra experiencia, en mi desespero, el señor me hablaba y me decía de manera repetitiva, escúchame hija, tú no vas a morir, tú morirás el día que yo lo determine, entrando yo de inmediato en un estado de reposo y tranquilidad. Es así hermanos, como luego de dos meses de haber salido de la clínica, para la gloria y honra de Dios, mi recuperación ha sido muy notoria. En mis habilidades motoras, cognitivas, puedo escribir de manera perfecta las enseñanzas, las meditaciones, los estudios bíblicos y adicionalmente ante el concepto del neumólogo, de que el oxígeno podría ser para siempre el poder y la misericordia y la gloria del señor Jesucristo, ha permitido que a la fecha pueda retirarme el oxígeno durante el día, manteniendo una saturación normal. Todo esto lo testifico para engrandecer a nuestro Padre Celestial. Testificamos en compañía de mi esposo y mis hijos para exaltar, engrandecer y magnificar el poder, la grandeza de Dios y su infinita misericordia. Que el día 4 de septiembre del presente año, mi esposo enfermó de gravedad, tanto que convulsionó y quedó en estado de coma. Lo llevamos a urgencias, al hospital donde en este momento estamos viviendo, donde el diagnóstico fue nefasto. Hubo necesidad de buscar una clínica de mayor nivel donde tuviera cuidados intensivos. Encontraron un cupo en una clínica particular, una cama en la UCI. Pues en esta época de pandemia era muy difícil, sin embargo se encontró un cupo en la UCI y allí fue trasladado. Los médicos de la UCI me dijeron lo mismo, que en cualquier momento él podía fallecer, pero que ellos hacían todo lo que estuviera en sus manos. Recordé las enseñanzas de nuestra amada y admirada hermana María Luisa, en el sentido de orar cuando tuviéramos una tribulación, en lugar de desesperarnos y llamar a nuestra familia y amigos, para enfermarlos también y angustiarlos, que acudiéramos a Dios y le oráramos. Así lo hice. Oré con mi alma, en medio de mi llanto. Le pedí a Dios que nos diera otra oportunidad para amarlo más, para aprender más de él. Y le recordé las promesas tan maravillosas que Dios le había hecho. Le pedí que no me dejara sola, que él mismo le había dado armonía a mi hogar, que los dos anhelábamos en nuestro corazón servirle con alegría. Es así que el Señor se glorificó. A los tres días reaccionó. Dios permitió que despertara de su coma para alegría nuestra. Y hoy podemos testificar que mi esposo se encuentra bien. Duramos un mes en la clínica. Y no nos cansaremos de darle las gracias a nuestro Dios, que se deleita en su misericordia. He testificado para engrandecer, exaltar el nombre de nuestro amado Dios. Muchas gracias a todos. Quiero testificar para honrar el nombre de nuestro Padre Celestial, compartirles de esta alegría. Antes de yo llegar a la iglesia, yo sufría de angustias, de depresiones, de aburrimiento, ideas suicidas. Asimismo, pues eso traía insomnio, consumo de cigarrillo, estuve con consumo de alcohol, una debilidad por las mujeres, por la promiscuidad. Esto pues generaba que continuamente yo estaba metido en problemas, en tribulaciones, deudas económicas. Dios en su infinita misericordia me traía a su iglesia. Llego con mucha desconfianza, hermanos, dudando acerca de la profecía. Y Dios poco a poco me fue hablando, me fue prometiendo, me fue cumpliendo. Me prometió un viaje con todos los gastos pagos y pues eso se cumplió para mí. Fue una sorpresa. Después me prometió una bendición económica, unos dineros y eso se cumplió. Fue también una sorpresa muy grande para mí. Llega el momento en el que escudriña mi corazón y me dice cosas que solamente yo sabía en ese momento. A mí no me queda ninguna duda porque eso era algo que no lo sabía ni mi mamá, nadie, absolutamente nadie. Hoy en día, hermanos, pues ya no fumo, ya no consumo licor. Soy esposo de una sola mujer, me dio mi bendición del hogar, un hijo hermoso. Me ha respaldado y no me ha faltado el alimento espiritual ni el material. Me ha quitado el miedo, las angustias, las preocupaciones y la depresión, hermanos. Las personas que sufren de esto, los que han sufrido de esto, se dan cuenta lo difícil que es uno vivir con esas angustias. Y hoy en día, pues, Dios me ha librado y me ha quitado esto. Mi vida cambió para bien al descubrir la verdadera doctrina. Me permite escudriñar, leer la Biblia para seguir investigando lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Hermanos, yo esto lo he testificado para honrar el nombre de nuestro Padre Celestial.